hola amigos y amigas bienvenidos al pequeño jardín de luz miren les voy a mostrar cómo es que mi esposo le hace las los orificios a mis macetas con una broca punto diamante que conseguí en amazon es un juego de 12 brocas y así les buscan como punto diamante miren y este ya me decís de algunas porque ya no tenían el filo pero salen muy buenas vamos a ver dónde las vamos a acomodar en qué macetas ok este lo quiero decapitar de una vez le voy a cortar ya la floración aquí se la cortamos y voy a estar vamos a cortarle vamos a sacar mis tijeras y el enraizante no sé qué tan largo vaya a estar el vídeo lo quise hacer temprano pero estaba haciendo muchísimo muchísimo calor voy a ponerlo en esta maceta y le voy a quitar unas hojas unas hojitas para poderle hacer el corte y este pues si está hidratado entonces pues las hojas están llenitas de agüita ya saben cuando quieran hacer una decapitación hay que tener nuestra plantita bien este regadita para que la tienen que regar un día antes uno un día un dos días dos días antes para que ella aguante los días que va a estar sin riego voy a quitar esta otra hojita gordita y esta otra y las hojitas las vamos a poner a reproducir y le dejé un tallo un tallo pues más o menos y vamos a ponerle aquí azufre y donde plantemos lo mismo azufre no es es enraizante estoy diciendo que es azufre pero también aquí el tallito le estoy poniendo y les dije que cuando la compré está muy etiolada un poco y voy a poner aquí el sustrato se lo estoy retirando tiene el polvo está a pesar de que no está haciendo mucho viento pero si el polvito miren si se levanta el polvo miren tiene bastantitas raíces lo revisamos no tiene nada de placa están bien sus raíces pienso cortarle un poquito de raíces le voy a cortar un poquito no mucho así nada más ok estas hojitas las voy a estar poniendo en una charola que tengo por ahí de las hojitas de reproducción estuve tratando de acomodar la cámara ay dios el celular de otra otra manera a ver que como queda tengo una pala pero esta bastantita este grandecita y para esto mejor voy a ocupar este es de la del botecito este de yogur reciclado no es mucho el viento pero si mejor le quito y ahorita porque voy a llenar esta parte de acá y no me está gustando de esta forma que está el celular lo voy a cambiar como que no me estaba gustando como estaba el celular mejor lo moví ok así ya le puse sustrato es que hay que llenarle hasta acá porque como la gotita tiene que estar lleno hasta acá y este tiene bastantes raíz da hecha muchas raíces sus raíces son largas entonces este esta botita va a quedar muy bien para él este de por si echa sus tallitos largos le voy a poner mi correzas y también le voy a poner humos de lombriz ahora si los calores han estado muy buenos acá demasiado en el día estaba haciendo demasiado demasiado calor ahorita todavía se siente pero este allá abajo de mi casa como la planta segunda planta pues se siente todavía mucho calor porque ahorita está pegando hacia acá el calor entonces sí está algo fuerte ay como que la quiero poner mejor hacia un lado así para que quepa y aquí a un lado voy a poner el corte así miren y voy a estar poniéndole aquí este enraizante ya le puse al tallito pero hay que ponerle un poquito más ahí ahorita como son tiempos de calor pues se enraiza un poquito más rápido que cuando son tiempos de de invierno hace cuando hace frío tardan luego más en enraizar pero ahorita sí si enraiza un poquito más rápido nuestras plantitas ahorita lo verán que si estuviera apretado pero como este ya echa sus tallitos alargados pues ya este va a quedar bien acá y les dejé el nombre en el vídeo cuando de la expo entonces ahorita este tal vez se los deje algunos si no pues pueden ir a ver el vídeo anterior para que ahí vean los nombres que le de las plantitas el único creo que no les puse pues unos que no lo sabía pero este sí este no se los puse y se los voy a estar dejando aquí ahí ok en esta en esta maceta quiero poner saben que que tengo esta que se quebró miren esta no es de las que compré pero la quiero poner la maceta esta es una coreanita pues saben que se quebró aquí del pedacito y como que no no ha estado muy bien acá se quebró la maceta aquí ya ves cuando les dije lo que pasa es que cuando hizo aire les dije que se me cayeron algunas macetas se quebraron entonces pues esta fue una de ellas y le cayó la una maceta le cayó encima miren aquí se le cayeron ya unas hojitas le cayó encima y se me la maltrató entonces la tengo ahí y la riego y pues no no se riega igual le voy a estar cortando un poco de raíz acá miren esta nada más es un poquito y se me atoró mi dedo miren aquí tiene unas marcas así como de miren hongo aquí que le salía hongo pero no se porque si no se arrega no la he arregado mucho es más ni ha llovido para que este le haya salido hongo pero la voy a poner mmm estaba pensando ponerla acá no esta muy grande mejor o si o no si yo creo que si estoy indecisa yo creo que si la vamos a poner acá yo creo que si la vamos a poner acá tiene este hecha muchas raíces y esta ya se está poniendo bien bonita entonces ahí puedo darme cuenta que que a ella no le gusta mucho el riego aunque no la ve yo regado y este pues la volví a regar pero tiene más de una semana no sé qué pasó pero miren es bien bonita ya está poniendo así rojita algunas de mis plantitas se me están quemando por el calor entonces las estoy cambiando de ubicación porque si hay unas que si se queman muy fácil hay unas que resisten más el el sol pero otras no como esta y otras las estuve ya cambiando porque se me estaban chamuscando me estaba buscando hace un año ya perdí una si no quiero a seguir perdiendo plantitas ya se me murió una les voy a estar en a ver si les enseño me acuerde de enseñarles se le dio aquí a mis plantitas no les ha dado esa cosa esa enfermedad como se llama yo digo esa cosa esa enfermedad que les da por el sol no me acuerdo ahorita si me acuerdo les voy a estar dejando como se llama es por el exceso de sol pues esa yo creo que si le dio porque en las orillitas esta si me acuerdo y les enseñe les enseño perdón van a ver cómo están sus hojitas tienen en la puntita así negro entonces yo por eso me atrevo a pensar que que les dio por el exceso de sol esa esa enfermedad porque se le desplomaron así sus sus decimos si desplomarse le cayeron sus hojitas así de momento y le voy a estar poniendo ahorita su piedrita esto así y vamos con otra en esta maceta que desocupé que tenía las habilitas se acuerdan pues ahí vamos a estar poniendo el monantes aquí lo vamos a poner aquí lo vamos a poner yo ni le quiero mover mucho ya se cayó un esquijito acá ni le quiero mover mucho nada más un poquito porque este es bien delicadito si si pero le tengo que poner más sustrato aquí en las orillitas aquí en la orilla estamos haciendo un poquito de reguero pero esta limpiamos aquí se cayó otro aquí se cayó otro cachetoncita cachetoncita la muñequita entonces hay que ponerle aquí adentro todo alrededor yo creo que así ahí quedó ella esta pachoncita esta no hay que regarla seguido porque se les muere no le gusta estar encharcada ya ven la que les enseñe ya se me estaba muriendo pero como me gusta mucho y la encontré a muy buen precio entonces me saben que es le quería poner estos esquijitos allá en la otra pero se los voy a poner acá miren aquí se los voy a estar poniendo ah ya se cayó otro les digo que es bien delicadita ok así ahorita les voy a enseñar al último y en esta maceta de unicornio es una tacita yo la agarre de maceta tiene sustrato acá abajo le limpio un poco para que pueda yo poner la machita así y ahí vamos a estar poniendo voy a ponerle un poco de piedra pomics en la parte de abajo voy a poner las gratoveria la margaret rep esta margaret ron voy a poner ahí son unas hojitas muy grandes se las quité se las quité yo creo que así está bien para que no tenga mucho 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 no este no tenga mucho sustrato mejor este le quitamos le quitamos le ponemos las la piedra pomes la piedra pomes miren esta es la margaret ron que les digo miren luego luego les empieza a salir hongo y le voy a estar tumbando esta otra que se murió y aquí ya está sacando miren ya se ve que ya estaba sequito aquí el tronco ya estaba sacando nuevas raíces entonces se la voy a estar poniendo aquí a un lado y las otras aquí y voy a ponerle de una vez sus una mejor ahorita la voy a poner y después hago eso voy a sacarlas estas tienen pura piedra este tepecil esta bien húmedo porque ayer la regué mejor le voy a quitar esto y le voy a poner el sustrato al mío aquí tiene una hojita seca la voy a tratar de regar yo creo que estas cada 15 días porque se ve que son muy delicaditas igual no les gusta estar encharcadas y aquí como el agua hay mucha humedad cuando es tiempo de aguas dijimos que las iba a acomodar pero vamos a ponerle ya en las micorrisas y también humos de lombriz tiene bastante raíz no se si van a caber acá las tres si cabe estoy asegurando de que queden sus raíces bien adentro vamos a poner la otra vamos a poner la otra me acomodo muy bien con este este palito para meterlas he estado trabajando aquí con mis plantitas me he estado dedicando más a a revisarlas por eso casi no he hecho videos bueno aparte de que me he estado yendo como a ver a mi he estado saliendo fui a ver a mi hermano mi hermana fui de visita y también a estar revisando mis plantitas pueden notar como esta se ve que no está bien hidratada y sin embargo le estaba saliendo hongo en sus hojitas he estado revisando varias de mis plantitas porque algunas ya están según yo ya había terminado con la cochinilla miren voy a estar usando este tazoncito muy bonito que de estos los encontré en la tienda de Walmart hace tiempo este tazón este tazón lo agarre para pues para maceta tengo por ahí otro y un blanco quede yo mas pero ya no hubo aquí voy a poner esta preciosa miren la voy a sacar de ahi la voy a sacar de ahi si según yo pensando que ya estaba terminando con la cochinilla y voy viendo otras que ya tienen cochinilla ya no tienen mis plantitas cochinilla y cual empiezo a ver que ya otra vez es que hay que estarla revisando solo las plantitas de que les mostre que compre en atlisco esas había comprado no quise no quería yo comprar mas ahí esta es una hojita bien pequeñita con brote no quería comprar mas porque dije no voy a seguir con mis plantitas estas revisando las porque no me doy luego abasto con ellas limpiando ya ven que el viento y todo me estuvo haciendo destrozos entonces pero como hubo esta oportunidad de del evento que hubo acá pues mejor este fui y si compre porque esos eventos hay que aprovecharlos porque si traen plantitas muy bonitas y que no no encontramos tan fácil como ahorita cuando hacen otras plantas de plantas así de este tamaño me da risa porque si nos rinde el sustrato pero se acuerdan cuando me puse a trasplantar las otras grandotas ay no amigos ese día me la pasé preparando según yo ya había preparado sustrato para esas y cual no me alcanzó tuve que preparar tres veces y aun así ya al ultimo me quedé ya anoche limpiando acá y preparé mas porque dije no ya no quiero estar si ya me ensucié ya no quiero estar otra vez que voy a preparar sustrato entonces preparé lo de un costalito porque apenas había yo traído mi la piedra pomes y se acuerdan que les dije que me regalaron un costal grande de de la tierrita de oja y pues aproveché y dije no voy a hacer mas sustrato pues si vieran el costalito ahorita el de la piedra pomes como esta ya nada me queda poquito porque estuve ocupando mucho y y al ultimo que les digo que me puse a preparar pues si se lleva bastantito voy a ponerle la hojita acá abajo acá abajo que se vaya que se siga creciendo porque si la pongo por acá se vaya a quemar que quede allá abajo sus hojitas se las ponen a propagar no tienen que darles el sol directo porque se queman y como que se llenan así de agüita ya no sirven ok voy a estarle poniendo este piedrita les digo al ultimo al ultimo y tengo esta preciosa la voy a poner acá esta si y me acuerdo es la chiveria amuena ahí saben que se me olvida y no he hecho de traerme las los plastiquitos esos que hice de la botella reciclada para cuando haga yo esto de los trasplantes irle poniendo de una vez los nombres porque es lo que hago les busco el nombre o me lo dicen lo sé y después pregúntenme otra vez ya no me acuerdo de algunas sí pero de uno no recuerdo ya después de las otras esta piedrita se la voy a estar revolviendo acá la que trae la plantita y se le cayeron unas hojitas están ya venian como sueltas y este le ponen puro tepecil miren ay se le cayo otra ay dios esta bien hidratadita y se le estan cayendo la hecha las hojitas ya se le cayo otra ay dios ay no si ay no 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 esta como que miren y no me toques no me habia pasado tanto así con una suculenta y mucho tiempo que la trasplantara y se le cayera mucho las hojitas esta es la cheveria amuena si les dije ay saben que estoy esperando estaba yo esperando hacerles el el tour ya yo creo que ya 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 es justo ya se lo voy a hacer saben que que ven que yo les he comentado que ya había limpiado venia el tiempo el el viento y me ensuciaba ahorita me tiraba ay no 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 los nombres ya los tengo y digo ay se los voy a poner y van a salir volando no se entonces mejor no se los estaba yo poniendo pero yo pienso ojala y ya no pienso que ya no va a ser mas viento ya no va a ser asi de de los tiempos asi de el viento tan feo muy fuerte porque pues les digo yo tengo un limpio y me hace un tiradero de piedras y sustrato por aca y por alla entonces por una otra cosa no se los he podido hacer y segun yo queria hacer mi arreglo de los aonions que tengo pendiente por ahi porque se me unos se me maltrataron muy feo estaba en una maceta pequeña y se me maltrataron y segun yo queria hacer ese arreglo y otras cositas para que ustedes vieran este pues eso pero dije no a esta ni le voy a poner piedra porque le voy a estar poniendo abajo sus hojitas se le cayeron muchas hojitas entonces se las voy a estar poniendo aca y si y si y segun esperando yo para que les haga yo el tour y y no se los hacia porque les digo quiero hacer eso y no entonces ya se los voy a hacer mejor el tour y aunque los arreglitos que voy a hacer se los se los hago después y se se le cayeron muchas hojitas y tengo ah voy a traer una maceta que esta desocupada por ahi para poner esta crasulita miren este calderito lo desocupé me voy a poner esta crasulita miren esta miren esta miren esta voy a estar buscando bien el nombre porque no lo no lo busqué no les di el nombre ese día del video de esta y de la otra que les dije que es un pachefitú no les dejé el nombre entonces se los voy a estar dejando ahorita miren tiene muy bonita raíz quiero conseguir tengo bastantes este cactus que tengo que trasplantar y quiero hacer un arreglo de cactus pero no quiero conseguir la tierra de la arena de río perdón es hora que vaya con mi esposo otra vez al rancho dice mi esposo que vamos a agarrar de ahí del río les echo algunos videos también amigos si gustan ir a ver los videos anteriores donde fuimos al río y fui con mi esposo y mi nieta creo que también ahí salió ella fuimos a traer viditas al río y en el rancho pero ahorita quiero este agarrar nada más piedra ya tengo ahorita lo que quiero nada más es agarrar arena para los cactus lo revuelvo así con arena les va muy bien así miren esta preciosita esta cosita quedó muy bien aquí en esta macetita ya ven como ocupamos las macetitas pequeñitas todas las pequeñitas ok tengo este miren tengo este otro tengo unas macetitas por acá abajo y voy a escoger cuáles en esta macetita voy a poner esta y esta es de porte grande pero no tiene mucha raíz entonces voy a estar poniendo la parte de abajo le voy a poner piedrita esta de piedra pomets una buena capita de piedra pomets porque ya no tiene todavía mucha raíz ahora si cambiamos de palita si no cuando terminamos con una con una palita tan pequeñita bueno la hicimos palita ¿verdad? sabemos que es un el frasquito de yogur así la dejamos esta preciosa ya quedaron bien sus raíces y miren que rápido cuando no trae muchas raíces como que siento que son más rápidas y esta preciosa miren la voy a sacar de acá porque ya creció miren el tallo está grande pero hay esta preciosa he batallado mucho esta me la regaló Dani Aparicio y si encuentro nombre se la voy a estar dejando y me la regaló él como les digo voy a quitarle sustrato porque me traje esta porque quiero hacer este trasplantarla porque les digo que está grande y aparte porque esta masajita la quiero ocupar ahorita entonces plan con maña bueno entonces esta ya ni cabe ahí pobrecita la vamos a estar poniendo en esta taza me la regaló mi hija hace un año con dulces y bueno otras cositas que me dio pero ya se estrelló esta miren aún así la ocupaba yo y pero este se le sale ya se riega un poquito el cafecito se sale y pues ya no dije ya no la voy a ocupar la vamos a ocupar de maceta y ahí la sigo teniendo y le dije a mi esposo que le hiciera el miren el orificio dije ay a ver si no se termina de que de quebrar porque miren esta cuartida de acá y también aquí se estrelló pensé que de los dos lados yo me acuerdo que si ah no nada más es de este lado pero ya se sale un poco el café entonces dije no ya la voy a ocupar de maceta y les sigo contando que esta preciosa no se ha seguido este no se ha crecido bonita porque siempre estoy batallando con ella con la cochinilla y no ha crecido bonita como debería de estar me mandó dos y una se me murió y esta voy batallando con ella ahorita ya no tiene pero de todas formas le pongo porque por si si o si no miren sus raíces está muy bien tiene mucha raicita esta mallita tiene muy bien su raíz le sostenemos se pone de un color anaranjadito preciosa es que no he querido saben que ocupar este ya no quiero ocupar este químicos pero si sigo ahorita batallando con mis plantitas de la cochinilla yo creo que si voy a tener que recorrer a ellos porque si no se sigue propagando y se sigue propagando en todo el jardín y no quiero no quiero seguir batallando con ella porque varias saben que la hecheveria me encanta las la hecheveria de cora pero esas también siempre estoy batallando con ellas ya las las tenía yo en una maceta de botitas si se acuerdan que las puse miren así va a quedar ella en una maceta de botita pues las cambie ya a otra maceta esta miren tiene mucha raíz que hasta miren está bien compacto compacto ya le voy a quitar esta hoja porque ya ya nos sirve ya también esta de una vez se las quito y miren tiene bastante bastante raíz y está bien compacto y le quiero mover un poquito sus raíces para que así ella se incentiva a seguir creciendo a lo mejor le voy a tener que quitar un poco de raíz es que ya estaba hecha toda un cuadrito ahí miren ya se le fue soltando no sé si cortarlo déjale le cortamos un poco igual miren así es como cuando nos cortan el cabello ella va a volver a sacar raíces nuevas miren ya se fue soltando ahorita es la cosa que vamos a ver donde la ponemos hay veces que escojo escojo las macetitas ya de una vez la que va a ir en cada lugar pero ahorita si no no me puse atención en eso les digo que aquí tengo más macetitas abajo creo que si ya se donde les digo que me traje varias macetitas pero miren quería poner esta acá pero apenas siquiera está angosto la parte de aquí y en esta lo mismo si queda o no queda yo creo que si vamos a ponerla aquí en el pollito saben que también tengo esta otra mejor ahí en esta macetita de plástico tengo una rosada también esta rosadita cambiamos cambiamos por la rosada bueno ya tiene el orificio estos son trastecitos de plástico de son de hogar son para el hogar pero se acuerdan que una vez se los mostré ya cuando los compré les hice el video los utilizamos vamos a utilizarnos de macetita la agarro de sus chongos de sus flora e inflorescencias y se ve que esta es muy prolífica porque ya trae otros otros bebecitos ahí a un lado entre medio ahí nacen les voy a enseñar miren aquí viene otro y este los da por estolones esos bebés y se ve que la floración no los desgasta tanto hay plantitas que que si se desgastan mucho con la con la floración pero hay otras que no no puedo mover esta tanto porque ahí tengo varias cositas aquí y tengo estas macetitas saben que no les he estado poniendo nada a la que trasplanté a esta no le puse nada de ni humos de lombriz más que no le